Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, como mostrar FPS en BlueStack 5 recientemente me he dado cuenta que ya no me funciona el MSI Afterburner para justamente mostrar los FPS en BlueStack 5 y bueno, yo lo que quería generalmente era mostrar también el uso de RAM de la tarjeta de video y del procesador pero ya no está permitiendo eso BlueStack 5 entonces en este sencillo video te voy a mostrar donde podemos mostrar los FPS en los ajustes de BlueStack 5 y para eso tenés que ir por aquí, vieron en este menú de barritas acá donde está el vector, le dan ahí y vamos a los ajustes del emulador entonces acá en la parte, en el primer apartado del menú donde dice rendimiento, donde asignamos los núcleos y todo lo demás aquí en esta zona vamos a bajar y aquí debajo del todo está mostrar FPS durante el juego luego guardar cambios ahí está ya ya está, dice se aplicarán algunos cambios en el próximo lanzamiento entonces lo mejor sería reiniciar BlueStacks vamos a ver si muestra los FPS sin tener que reiniciarlos, pero si no los reinicias y ya estaría listo acá está mostrando los FPS, vieron? abajo a la izquierda aquí abajo a la izquierda está mostrando FPS y bueno, voy a seguir nadando a ver si puedo volver a usar MSI Asterburner para BlueStack 5 pero por el momento es lo que hay será hasta el próximo video, que pasen bien chau chau gracias 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 Gracias.